mira cómo está, mira cómo está, mira, mira no, pues esta no es la de los veintitantos perdigones, esta es otra, a ver, no, esta no es, esta tiene menos esta es otra, pero lleva por lo menos 14-15, uuuh, lleva ni uno, por lo menos 14-15 lleva esa no es la de los veintitantos, esa es otra, los veintitantos la vi ahí, mira el macho, mira el macho, que cosa más bonita ahí defendiendo su pájara, no la ve, mira, 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 qué bonito